Señoras voy a contarle la historia de un tamalero Que llega al restaurante y a los centros botaneros Es un muchacho alegre y también simpático Menos de sus tamales entonando esta canción ¡Vale! ¡Vale! Jogos, floretes, paparitas, cacuates, té de chocolate, mazapanes, cigarros, té, tal, rosas, bolas y tamales No es es pitax y cacuates de coco, plátanos, pingüinos, sabaditos y perones Rates y patitas, motos, boguntas y carros, tamaycas, colombianas, tarjetas del C Comunistar, tarjetas del C, con menos de la América, la chiva, así que te voy a dar Taca, 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 taca De hecho con el test traigo un reo roche y el momen Y voy decir que te huevo un chocolate, mire, carlos, chocolate, casquito, de cigarro, de oro, beso, de tu lado Dicero, incumbre, rola y bota, así que te voy a dar Taca, 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 taca Ya me voy, ya me despido de mi compa el tamalero Les digo a todos ustedes que no brinden su canción Es un muchacho alegre y también simpático Lo que me dulces y tamales entonando esta canción ¡Que te pare, te pare! Jocos, floretes, los de la misca, guantes, trili, chocolate, pasapánes, cigarros, té, tal, rosas, bolas y tamales No es es pitax, coca de coco y plantas, los de sábados, pingüinos, sabaditos y perones Rates y patitas, motos, burbujas y carros Américas, colombianas, tarjetas, tercer, tarjetas, molestar, tarjetas, boleto, momones de la América, la chiva, así que te voy a dar Taca, 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 taca Enamé, Mickey, Wey, Snicket, Pile, Chocolates, Inriquís, Carlos, Quinto, de Cigarros, Traigo, Malboro, Beso, Pujolados, Misoy, Carmen, Rale, Bota, así que te voy a dar Taca, 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 taca Y nos fuimos, banda Santiago, Tuz, Pantehuala, Campantehuante, pingüe, número uno Me la gané yo ¡Ay, tamales! ¡Ay, tamales!